MUSEO DE CERA Dreamland es el mayor museo de cera de América Latina. ¿Quién no quiere ver de primera mano algunas personalidades del cine, la televisión, el deporte, la política y la historia? Esta es la experiencia que el Museo de Cera Dreamland llevó a Foz de Iguazú, donde encontramos 16 escenarios con más de 80 personalidades de todo el mundo. MUSEO DE CERA MUSEO DE CERA Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.